¿Cuál es la intervención de la defensa de Doñana? Estamos aquí porque Doñana es la joya de la corona de la naturaleza europea, es un laboratorio de conservación único donde se viven todas las tensiones, todas las complejidades de la conservación, pero sobre todo porque es un lugar que desde siempre ha habido que proteger, defender con uñas y dientes. Doñana no existe hoy porque sí, existe porque las organizaciones ecologistas siempre lo han defendido de las amenazas. Doñana tiene todas las figuras de protección posibles, lo conocéis, no voy a extender, desde el Parque Nacional, está protegida por la Unión Europea, es patrimonio de la humanidad, pero hoy en día sigue teniendo graves amenazas, desde el problema del agua subterránea que está secando los acuíferos hasta los almacenes de gas o ahora la reapertura de la balsa de Andalcóllar, de la mina de Andalcóllar, que es la que nos trae aquí. Como hemos visto, la catástrofe de Andalcóllar fue una de las mayores catástrofes ambientales vividas en los tiempos recientes en nuestro país. Creo que la dimensión, y aquí hay mucha gente de aquella época, nos pilló por sorpresa a todos, era impensable concebir la magnitud del desastre que se produjo. Hasta días después nadie pudo entender realmente lo que se había producido y creo que los que lo vivieron, lo vivimos, todavía tenemos el impacto emocional de ver cómo éramos ser incapaz de controlar la llegada de los lodos al Parque Nacional. Al final, por suerte, eso más o menos se pudo. No me extiendo en los datos sobre la catástrofe porque los conocéis perfectamente. Lo que sí que me quiero centrar o queremos centrar la primera intervención es, como digo, nuestra intención hoy aquí es prevenir. Es lo que nuestras administraciones, nuestros políticos no hicieron y no están haciendo en este momento. Y para prevenir hay que aprender de las lecciones que nos trae la catástrofe de Andalcóllar. Y hemos seleccionado algunas que queremos compartir con todos vosotros, con toda la sociedad. La primera de ellas es que en España el que contamina no solo no paga, sino que además cobra. El caso de Andalcóllar y de Bolidena-Pirsa es quizá el caso más paradigmático y más emblemático de esto. La empresa no solamente no ha pagado por una restauración, unos trabajos de restauración que costaron cientos de millones de euros, sino que además cobró 36 millones en subvenciones públicas y después cerró. Utilizó el argumento una vez más de los puestos de trabajo para continuar con la reapertura de la mina y una vez que había cobrado las subvenciones anunció suspensión de pagos, dejó a los trabajadores en la calle y se marchó. Esta es una práctica bastante habitual de las empresas de minería multinacionales. La segunda es que se desoyeron todas las señales de alarma. Hemos visto cómo ingenieros de la mina lo denunciaron, organizaciones ecologistas, y aquí quiero rendir un tributo en su 20 aniversario a Ecologistas en Acción, porque Ecologistas en Acción fue la primera en denunciar los vertidos. En el patronato de Doñana, reiteradamente, se nos escucharon esas denuncias y se archivaron varias de las que habían presentado. Una vez más, se hicieron oídos sordos a las denuncias de los grupos ecologistas, porque lo que había en juego era demasiado importante. La tercera es que Andalcóllar se podría repetir, como vamos a ver ahora. Si se reabre la mina en las condiciones en las que se está hablando, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable, vuelve a tener un monstruo contaminante en su cabecera, y esto es algo que no podemos volver a aceptar. No podemos entender cómo en este momento el Gobierno de Andalucía, después de lo que hemos aprendido, vuelve a colocar, cuando Doñana es agua y depende del río Guayamar, vuelve o se plantea colocar esta amenaza nuevamente en la cabecera de Doñana. No se puede aceptar. Pero además, como vamos a mostrar, hay otros posibles Andalcóllar en Andalucía que nos preocupan muchísimo en este momento. Hay muchos más en España, porque hay muchas minas similares abandonadas, pero en este momento hay algunas que nos deberían preocupar especialmente. La cuarta es que quedan muchos compromisos por cumplir después del desastre de Andalcóllar. Es verdad que la catástrofe supuso un revulsivo social, supuso volver a poner a Doñana en el mapa que había caído en el olvido completamente, supuso proyectos de restauración muy importantes, como el del Corredor Verde del Guayamar, realmente un proyecto muy destacado, supuso la restauración de marismas con el proyecto Doñana 2005, como la marisma gallega, un proyecto muy importante, pero quedaron cosas muy importantes por hacer en el tintero. Una vez que se apagaron los focos, una vez que la opinión pública dejó de mirar, quedaron cosas muy importantes. La reconexión del río Guadiamar con el río Guadalquivir es absolutamente vital para recuperar la vida de las marismas del Guadalquivir. Eso ha quedado completamente por hacer y es algo que queremos reivindicar, porque es un compromiso aprobado por el Consejo de Ministros y que tiene que llegar a ejecutarse. Y por último, y no quiero comer más tiempo, la última lección que nos enseña la Catastrofán de Alcoyar. Doñana no se puede conservar de forma aislada. Doñana está al final de un delta, Doñana está al final de un río y todo lo que le ocurre alrededor, en la cabecera del río, en la cabecera de… alrededor del río de sus afluentes, afecta directamente a Doñana. Nuestros políticos no pueden utilizar Doñana como una bandera y olvidarse de este tipo de problemas. Es decir, si se quiere ser coherente políticamente, no caben más minas de Andalcoyar ni más minas de los frailes alrededor de Doñana. Estas son las principales lecciones que nosotros destacamos de la Catastrofán del accidente de Andalcoyar. Cedo la palabra a Paco Segura, al coordinador de Ecologistas en Acción, para que continúe un poco detallando lo que hoy les queremos comentar. Bueno, queríamos enmarcar este análisis, estos dos ejemplos que os voy a poner, que van a ser el de la mina de los frailes en Andalcoyar y el de las presas de minas de Río Tinto, lo queríamos enmarcar en un escenario de un gran auge en las explotaciones extractivas, en las extracciones mineras, que se está acompañando de dos dinámicas que son bastante peligrosas, que son básicamente la relajación de la normativa y la relajación de los controles por parte de la Administración para controlar estas explotaciones, lo cual a su vez tiene dos consecuencias. Una, que resultan más rentables para las empresas que las explotan, pero desde luego somete a riesgos muy graves, tanto al medioambiente como a la población, como hemos podido ver en estas imágenes de la tragedia que ocurrió hace 20 años. Entonces, en primer lugar, me voy a remitir algunos de estos incumplimientos, algunas de estas irregularidades que se están produciendo ya en la tramitación de la mina de los frailes para su repertura en Andalcoyar. En primer lugar, consideramos que la licitación ha sido claramente irregular. Ha habido un muy complicado proceso de tramitación societaria en el que al final, después de muchos cambios de empresas y tal, finalmente va a ser minera los frailes la que explote, en teoría, por lo menos tiene el permiso de explotación esta mina, pero es una empresa que en el fondo es el Grupo México, el Grupo México que tiene un historial tremendo y todo este entramado y esta confusión de sociedades se ha hecho para ocultar el tremendo historial que tiene esta empresa que es la responsable de la principal catástrofe ambiental de carácter minero que ocurrió en México. En 2014 hubo un derrame enorme de sulfato de cobre en el río Sonora que provocó unas consecuencias ecológicas muy dramáticas, pero es que en 2006 esta misma empresa fue responsable de un accidente en el que fallecieron 65 mineros. O sea que estamos hablando de una empresa que desde luego no es demasiado de fiar, se presenta como otra distinta, pero el 98% del capital de minera los frailes pues lo tiene el Grupo México. Luego, la concesión minera se ha otorgado, pero no se ha realizado previamente el estudio de impacto ambiental, tampoco se ha realizado previamente la autorización ambiental unificada, que es preceptivo hacerla, como tampoco hay un plan de restauración después. Es decir, ya se ha adjudicado la mina y todavía no sabemos si esa explotación va a ser viable ambientalmente, porque no se ha hecho el estudio de impacto ambiental. Hasta no tenerlo no sabemos si eso se puede explotar o no. Y nos encontramos en una situación que si, por lo que fuese, por los motivos que ahora vamos a argumentar en parte, se declarara que esa explotación no es viable ambientalmente, la empresa podría pedir una indemnización, porque ya tiene unos derechos mineros sobre esta explotación. Es algo tremendamente irregular. Por ese motivo, y esta va a ser una de las cosas que anunciamos hoy, las cinco organizaciones ambientales vamos a solicitar conjuntamente la revisión de oficio en vía administrativa de esta concesión minera, de esta explotación, que por otro lado está sometida a un procedimiento judicial, como bien sabéis, en el que estamos personadas algunas de las organizaciones que estamos aquí. Eso sería en algunos aspectos de la licitación irregular, pero también hay muchísimos problemas ambientales ligados a esa reapertura. Juan Carlos los ha explicado muy bien, pero por ir un poco más al detalle, el principal problema es sobre el dominio público hidráulico. Una instalación de este estilo tiene una tremenda demanda de agua. Son instalaciones que generan una contaminación fortísima, son de sulfuros metálicos, y generan una cantidad de vertidos tremendos, muy alta, y con una gran cantidad de contaminantes. Para empezar, solo la reapertura de esta explotación minera exige vaciar la corta que existe ahora mismo, y hay que evacuar 14 hectómetros cúbicos de agua tremendamente contaminada, y hay que evacuarlos obviamente a través del cauce del Guadiamar. Es decir, y hoy por hoy no se conoce ningún sistema de depuración asumible en términos económicos como para garantizar que esa depuración de esos 14, digo, hectómetros cúbicos, o sea, 14 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas, pues se puedan limpiar. También se pretende utilizar la propia corta, una vez que se vacíe, como depósito para los nuevos lodos, pero ahí tenemos el problema de la posible contaminación de las aguas subterráneas. Es muy complicado mantenerlas en la cota cero, que es lo que exige el estudio que se hizo previamente. Eso exige que todo lo que vaya vertiendo ahí tienes que ir evacuando agua, obviamente, al Guadiamar, pero es que de forma bastante irresponsable la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha ampliado. Esa cota la ha subido hasta los 20, hasta la cota 20, ¿no? Pensamos que de forma bastante irresponsable. Es decir, más allá de los problemas administrativos y de la licitación irregular que ha tenido, pensamos que hay muchísimas, muchísimas condicionantes ambientales y el tremendo riesgo, sobre todo, al que somete a la cuenca que tanto nos ha costado restaurar, ¿no? Por lo tanto, clarísimamente, las cinco organizaciones aquí presentes rechazamos este proyecto. Nos parece inviable ambientalmente y nos parece, tal y como se ha venido tramitando hasta ahora, un auténtico despropósito. Al otro que me quería referir, antes de darle el paso a Asunción Ruiz, es a la situación de las presas de río Tinto, que se están explotando las minas actualmente. Y lo que nos damos cuenta es que la Junta de Andalucía está permitiendo que Atalaya Tinto Minera incumpla de forma continuada, al menos desde hace tres años, las condiciones del procesado de los lodos. Esto, o sea, lo que está ocurriendo es que la empresa minera está vertiendo lodos sin desecarlos, con al menos un 70% de agua, de líquido, cuando, según las condiciones que tiene impuestas por la propia Junta de Andalucía, no debería verter lodos con más del 50%, de forma que serían mucho más densos y tenderían mucho menos a, como pensamos que puede estar ocurriendo ahora, a deteriorar los muros que los contienen y producir, si se acaban deteriorando, una catástrofe como la que ocurrió en Andalcóllar. Si esto lo sumamos a las fuertes lluvias que ha habido en este momento, luego vamos a ver imágenes, y tenéis un enlace en el comunicado de prensa en el que podéis acudir a fotografías y a esquemas como los que os vamos a proyectar, realmente podemos estar en una situación bastante, bastante complicada. Es importante destacar que la Junta de Andalucía conoce perfectamente estos incumplimientos porque, de hecho, la autoridad minera de Huelva los prohibió, cerró, acordó la paralización de la explotación en tanto en cuanto no se solucionaran esos problemas de desecado de lodos y no se construyera la desecadora de lodos, que ahora mismo no tienen, pero solo tres semanas después la Dirección General de Minas autorizó de nuevo la explotación que incumplía las condiciones que había marcado la propia Dirección General. O sea, como digo, esto encaja perfectamente en el esquema este que os estamos planteando, de cada vez más relajadas las exigencias administrativas, las exigencias legales, el control de cumplimiento de los requisitos que se han marcado y eso, pues obviamente, pues para que alguien se lucre más y se gaste menos dinero en esas explotaciones y ya digo, insisto y con esto quiero acabar, poniendo en riesgo nuestro medio ambiente, poniendo en riesgo nuestra propia vida. Entonces, para lo que queríamos era precisamente las cinco organizaciones denunciar esta situación y para ello, para concretarla en medidas concretas que habría que asumir ahora mismo, Asunción Ruiz nos va a plantear justo esas peticiones que vamos a hacer. En primer lugar, me gustaría decir que es un placer que esta sala esté llena hoy, porque realmente es difícil ahora mismo, todo está en crisis, vivimos desde luego una crisis ambiental clarísima, pero también el periodismo ambiental tiene sus dificultades y desde luego que esta sala hoy esté llena y que haya cámaras es de celebrar, porque realmente venimos a hablar o a recordar, como decía al principio de la intervención Juan Carlos, que el desastre de Andalcóllar no queda en el olvido y que no relajemos y pongamos medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y si 20 años después las cinco organizaciones de ámbito estatal ecologistas de este país teníamos que estar aquí. Y teníamos que estar aquí porque no, las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas. Creo que el vídeo que se ponía al inicio da idea de que realmente lo que alertamos es que se pueden prevenir estas catástrofes. Y 20 años después era necesario que nos uniéramos y hiciéramos hincapié en que en este momento Andalucía y se han puesto dos ejemplos no está exenta de posibles catástrofes derivadas de la actividad minera y que bueno otro Andalcóia de dimensiones por supuesto desconocidas puede ocurrir. Y esto era importante que lo pusiéramos encima de la mesa porque no solamente queremos denunciar eso que ahora mismo Andalucía no está libre de riesgos derivados de la actividad minera sino más bien al contrario tenemos riesgos en otros lugares como puede ser la mina de Río Tinto sino que además podríamos encontrarnos con la reapertura de la mina que provocó ese desastre sin las suficientes garantías. Con lo cual en primer lugar queremos denunciar dos hechos uno que los riesgos derivados de la actividad minera siguen siendo una realidad en Andalucía y también queremos denunciar otro hecho que nos parece aún más preocupante y es que ni la normativa ambiental que regula esta actividad minera ni los controles por parte de la administración competente están siendo lo suficientemente estrictos y garantistas después de lo ocurrido para que nada similar vuelva a ocurrir. Quizá esos son los dos puntos que las cinco organizaciones ambientalistas que hoy estamos aquí queremos denunciar pero sobre todo queremos alertar queremos alertar de un claro y preocupante incremento de la de la actividad o el extractivismo minero que ahora mismo se está produciendo en todo el país con lo cual es importantísimo decir que más allá de Andalucía estos riesgos están en todo del Estado español algo que es importante que se sepa y que se diga alto y claro y por qué digo esto porque realmente a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis pero realmente Andalucía sucedía en un lugar donde tenía que suceder quiero deciros que sin ninguna duda ahora mismo cuando revisas la producción minera en el territorio del Estado español realmente quien la comunidad autónoma donde más actividad minera había entonces y sigue habiendo fue en Andalucía pero quiero decir que este riesgo aumenta en todo el Estado español porque está así así se están solicitando ese diría yo me debería decir feroz ese activismo minero que está surgiendo ahora con lo cual ese sería nuestro punto de alerta de donde anda el collar puede ser realmente un ejemplo que no se debe volver a repetir pero que exigimos quizá la exigencia se han ido diciendo cuáles son nuestras reclamaciones por mis dos compañeros previamente y me gustaría un poco quizá resumir en cuatro puntos que estamos reclamando hemos denunciado unos hechos de que los ríos siguen ahí que además ni la normativa ni los controles administrativos están a la altura del riesgo social y ambiental que puede suponer un accidente derivado de la actividad minera estamos alertando que esto ya puede suceder en cualquier parte del estado español y realmente hoy quizá deberíamos reclamar cuatro puntos muy concretos el primero que veinte años después de este sin ninguna el mayor desastre ambiental derivado de la actividad minera no solamente en España sino también en Europa derivado de la actividad minera sin ninguna duda así es todavía no se han terminado los proyectos de recuperación de la zona afectada quiero insistir en que a las arcas de nuestro dinero público le costó doscientos cincuenta millones el desastre pero que encima todavía no está terminado y el punto de finalización de las obras estaba previsto para el año dos mil cinco cuando vamos a terminar esa regeneración y sobre todo cuando vamos a solucionar quizá los dos puntos esenciales que están todavía sin recuperar que los ha mencionado antes Juan Carlos del Olmo que es la recuperación de la conexión intermareal del brazo de la torre y la recuperación del caño de Guadiamar eso serían un poco las dos principales áreas que quedan todavía sin restaurar después del desastre otro punto que reclamamos es como comentaba antes Paco Segura es una revisión de oficio de esa reapertura de la mina de los frailes que huelga decir que tiene que hacerse con la máxima y las mayores garantías dado el desastre y lo que sucedió y los riesgos que tal y que como ha comentado Paco pueden pueden venir de una reapertura sin los requisitos ambientales más estrictos el tercer punto que nos gustaría reclamar es que necesitamos exigir que no se flexibilice más la ley de responsabilidad ambiental del año 2007 me gustaría revelar ante todos vosotros que esa ley de responsabilidad ambiental que recibimos las cinco organizaciones muy bien y que permitía ciertas garantías para todas las actividades que en su desarrollo desde luego llevan aparejados riesgos ambientales pues fue muy bien recibida pero desde su aprobación en el año 2007 ha tenido sucesivas revisiones y todas ellas han sido para flexibilizar entre otras cosas las garantías ambientales que ofrecen por ejemplo actividades como la minería quiero decir que toda esta revisión es la última que es del año 2013 pues en algún caso exime a ciertas actividades mineras de esa garantía o fianza en caso de desastre de tal forma que incluso en algunas concesiones mineras basta con que haya una declaración responsable del concesionario para que los problemas o las amenazas o riesgos ambientales queden resueltos desde aquí exigimos que realmente se endurezca esa ley de responsabilidad ambiental porque estamos hablando de que una catástrofe de las dimensiones de Andalcóllar no es solamente un problema ambiental es un problema social claro y un problema económico recuerdo los 250 millones del erario público que costó la restauración de la zona y por último y quizá es algo que sería lo más importante este país y después de este resurgimiento de la actividad minera necesita una ley de minas o dicho de otra manera una ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos con urgencia la necesita con urgencia y por qué porque estamos hablando de que la ley de minas que está ahora mismo vigente es una ley del año es preconstitucional es del año 73 y realmente tiene bueno conlleva muchísimas confusiones lleva confusiones de incluso a la hora de clasificar el riesgo de la actividad el que hacer con los residuos mineros cuáles son los derechos del concesionario que como decía antes Paco bueno pues muchísimas veces se obtiene la concesión antes de conocerse los riesgos con lo cual si sucede algo una concesión minera quiero que todos ustedes sepan que es realmente de utilidad pública y todos esos derechos después que los pagamos somos todos los españoles y bueno pueden suceder cosas como que finalmente si hay un desastre lo pagaremos todos los españoles el concesionario encima recibirá subvenciones y aquí no habrá pasado nada con lo cual quizá para terminar decir que realmente urge una ley marco de protección del subsuelo y de los recursos geológicos que esté a la altura de la ley marco de aguas la ley de costas o la ley de montes pero realmente los riesgos que conlleva la actividad minera requieren que este país revise esa ley preconstitucional y bueno la coloque a la altura de los ríos que conlleva la actividad minera y decir que bueno tenemos incluso algunos algún un pequeño informito sobre esa revisión por si a alguno de vosotros le interesa porque realmente es un boceto insisto para cerrar las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas queremos que no haya desastres y ahora pues estamos abiertos a cualquier pregunta y una vez más muchísimas gracias por estar aquí y una última cosa me gustaría me gustaría mandarle desde aquí y entiendo que todos vamos a estar de acuerdo decirle unas gracias con mayúscula a todos los voluntarios que dieron la talla durante el desastre que fueron muchísimos y bueno también por ellos y porque todo su esfuerzo no se ha silenciado también pues desde aquí muchísimas gracias la sociedad española es una sociedad ejemplar y por eso nos vimos apoyados por un montón de voluntarios ahora necesitamos que esa voluntariedad esté a la altura de la protección ambiental que debe que deben tener todos nuestros políticos y los responsables de su revisión muchísimas gracias para terminar un pequeño vídeo un minuto y medio escaso sobre las balsas de minas de Río Pinto en el que se ve como ese fluido no tiene ni corazón o el 50% de espesor que es que es tremendamente fluido y como están a punto de rebosar y bueno pues en una situación pues más que preocupante ¿no? Hay una mina que ya está que hasta está sentenciada una sentencia firme aquí en Andalucía muy cerca también del Guadimar que es la de Gerena la cobre de las cruces cuatro delitos ambientales que asumieron además como propio contaminaron el acuífero habéis hablado antes de ese siguen abiertos y de hecho hace poco anunciaron que van a seguir abiertos hasta más allá del 2030 porque van a abrir una actividad también nueva extractiva en el subsuelo a mí me gustaría saber un poco cómo valoráis que minas que por ejemplo en el año 98 recuerdo que ya se alertó de esa apertura de esa mina la mina se abrió sigue abierta pretende seguir abierta pese a haber tenido una sentencia firme cuatro sentencias firmes por terreno de Colombia si es exactamente la dinámica que denunciamos de una tremenda tolerancia unas por decirlo en términos coloquiales unas tragaderas increíbles que van incluso en contra de sentencias de normativas de requisitos que exige la propia administración es algo que nosotros no podemos más que ver con estupor porque en el fondo lo que ocurría en esa mina es que está contaminando los acuíferos de los que depende el suministro a mucha gente o sea que es algo es tremendo que se consientan estas situaciones pero es así es desgraciadamente es así y bueno pues en esa estamos no sé si vamos a decir de eso que justo hace 10 años en el décimo aniversario mostramos unas fotos de la contaminación por acérdico entonces la administración actuó y paralizó la minería durante 10 años tuvo casi una inversión de 32 millones de euros en depurador que no tenía y que se quería ahorrar bueno ahora ha seguido y ha seguido y la sentencia ha venido 8 años después ahora estamos encontrando estas imágenes de biotina a ver si reacciona la administración con estas imágenes de biotina y me gustaría matizar que la administración sí pueda actuar y no solamente puede actuar sino que de la misma manera que decía que las explotaciones mineras son de utilidad pública esto le da muchísimas ventajas al concesionario de la misma manera también me gustaría decir que son de dominio público con lo cual en cualquier momento en las zonas de dominio público la administración competente puede actuar puede eliminar incluso la concesión solamente hace falta voluntad política para ello es decir que estamos hablando de una ley de 1973 y por tanto esto también da bastantes bazas a la administración a la hora de actuar estamos hablando de dominio público pues de la situación que habéis iniciado tanto en la mina los frailes como en Río Tinto ¿váis a hacer o tenéis pensado hacer acciones determinadas en ambos puntos para intentar que se frene la actividad minera o que tenéis previsto hacer aparte de haberlo antes y aquí en la situación sí bueno de hecho estamos personados en algunos de los procedimientos penales estamos siguiéndolo con con mucho detalle y bueno y denunciando todas las irregularidades como hemos estado haciendo aquí o sea que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo y vamos a estar muy pendientes porque lo que nos jugamos es mucho como hemos estado señalando estamos hablando de de espacios naturales de una riqueza increíble que además traen una gran riqueza económica a este territorio eso es es algo innegable y y los estamos poniendo en riesgo por por el bueno pues en principio por el lucro de empresas que muchas veces con capital extranjero y que bueno pues que si se pusieran en 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 una balanza los puestos de trabajo que genera esa actividad minera con los que genera la actividad que se pone en peligro pues desde luego no hay color de la revisión de oficio que había hablado antes me gustaría que detalle un poco más que cosete exactamente eso en cómo se complementa algo con el proceso judicial que también está impresionado sí lo mismo es preferible que sí con respecto a las preguntas que hace el proceso penal que hay es un proceso penal entre iniciado por otra empresa por la empresa que pierde el concurso ¿no? la gana un concurso entonces aquí estamos hablando de otra cosa aquí estamos hablando de que para nosotros la administración ha dado una concesión minera da igual a qué empresa sin hacer la aboración de impacto ambiental lo cual es muy grave y además y además le ha dado la concesión minera a una empresa que no es la que ganó el concurso son dos cuestiones una administrativa y otra nosotros lo que consideramos es que la administración tiene que revisar de oficio y no conceder ahora mismo ninguna concesión minera a ninguna de las empresas y para eso tiene que revisar de oficio porque es que es increíble que habiendo pasado lo que pasó en Alarcoya hace 20 años ahora se esté pretendiendo reabrir la mina con estas condiciones tanto ambientales como administrativas porque sobre todo el problema de la administrativa es que todo está diseñado para que la empresa gane dinero se abra la mina o no se abra la mina si no se abre la mina porque lo va a ganar vía indemnización va a pedir indemnización porque le han dado una concesión minera que no puede ejecutar y si abre la mina pues evidentemente va a ganar dinero y si hay algún desastre se va a quitar de en medio porque han hecho tal tejemaneje de empresas o sea hay tantas empresas interpuestas que una vez más como pasó en el tema de Bolidén se van a quitar de en medio sin que la ley de responsabilidad como habló antes ella Asun pueda captarlos van a ser ahora mismo procedimientos administrativos los que pedimos el penal está abierto y nosotros estamos ahí personados viendo toda la documentación que nos llega por ejemplo la autorización de vertido de los 14 millones de metros cúbicos que va a verter hemos tenido conocimiento no porque se haya hecho público no porque se haya comunicado a nadie sino porque ha aparecido esos papeles en el proceso penal entonces esa documentación nos ha servido para saber que están en eso ahora mismo pidiendo la autorización de vertido de 14 millones de metros cúbicos a una para reabrir una mina que vertió 6 millones de metros cúbicos al mismo espacio que se gastó un montón de dinero la administración en la regla es que es que es que es increíble mi nombre es Isidoro Alba Real Alba Real Alba Real de Ecologista de Nación de Sevilla una cuestión concreta en este asunto si yo no estoy mal informado la concesión se hace sin que la conferencia de la ciudad de Agua Actividad haya dicho nada del tema del agua está solicitándolo está adjudicada que es una balsa de riego de esto de alguna manera no hay nada ahora mismo otorgado ni la concesión de agua ni la concesión de vertido pero ya tiene unos derechos mineros por los cuales no tengamos duda que va a pedir indemnización cuando alguna de las autorizaciones no las otorgue pero por eso insistir insistir en si si no no si es una cuestión técnica que antes se pide la revisión evidentemente antes la Junta de Andalucía que es quien ha otorgado es que es que además es más grave porque hemos pedido reiteradamente que nos den copia del título de la concesión minera y no lo dan cuando se resolvió el concurso se resolvió el concurso a favor de Minorbi Grupo México y de pronto empiezan a aparecer papeles en donde se habla se habla pero nunca lo hemos visto la copia de que se ha otorgado una concesión minera está el número por ahí está en una de las no me acuerdo ahora el número está a Mineralo Fraile pero no ha habido un proceso de concesión de hecho la respuesta que le da el juzgado de por qué se la da Mineralo Fraile porque dice que eso es Mineralo Fraile es lo que se llama una empresa de propósito específico y que eso es una costumbre en toda Europa el que se cree en nuevas empresas bueno será todo lo costumbre que quiera pero es que estamos hablando de Anarcolla es que no estamos hablando de otra mina de una mina que reventó hace 20 años y que por costumbre se le puede dar a otra empresa que es filial de la filial de la filial bueno pues esas malas costumbres las que queremos nosotros que deje de hacer la Junta Andalucía la pregunta es la revisión de oficio se pide ante la Junta Andalucía concretamente hasta ante la Dirección General de Minas que es quien la otorgó y quien está además investigado por ese procedimiento de adjudicación no exactamente por lo de la concesión Sí, tiene unos plazos el plazo de respuesta son seis meses seis meses es el plazo que tiene de respuesta la Junta No, la Junta ha dejado la Junta ha dejado claro cada vez que hay unas elecciones andaluzas que se va a abrir la mina cada vez que hay unas elecciones andaluzas revisarlo siempre la Junta Andalucía anuncia que se va a abrir la mina para conseguir los votos de una zona como es la Danarcolla que realmente tiene un grave problema de desempleo y un grave problema social ¿Pero cómo piensan en qué van a argumentar estos remisos? ¿Cómo piensan de comenzarla para que cambie el criterio que ha apuntado ahora? Por lo que sea por lo que sea Nosotros vamos a argumentar los argumentos que aquí se ha dicho argumentos jurídicos argumentos jurídicos la Junta tiene ahora mismo muchos cargos públicos por esta adjudicación irregular investigados la Junta sabrá lo que hace si quiere o no quiere revisar sus propias autorizaciones que a nuestro modo de ver son ilegales por eso pedimos la revisión de oficio hombre una cuestión la evacuación de la corta para un gran otra vez ¿qué argumentan ellos? ¿cómo lo harían ellos? el total de la Danarcolla es una maravilla ahí había un detalle Paco que lo ha explicado pero se base a la corta de los frailes que es la que se va a explotar minería subterránea y se usa la vieja corta de Danarcolla como depósito de lodos no es la misma hay dos cortas entonces se base a la corta de los frailes que es la que se quiere explotar y los lodos que produzca la nueva producción se depositan en la corta de Danarcolla que es donde están a su vez depositados todo lo que se recogió hace 20 años cuando se rompió la mina entonces ahí es donde está el problema como bien ha explicado Paco de la cota se puso una cota de seguridad que era la cota cero de ahí no se podía pasar porque contaminaba el acuífero y de pronto la confederación dice que no que ahora la cota 20 con una producción además añadida que va a empezar ahora que antes no había entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo van a hacer? no sé hay que verter 14 millones de metros cúbicos de agua ácida contaminada al corredor ecológico zona de especial conservación y hay que empezar a achar lodos contaminantes en una corta que ya está llena de lodos contaminantes y sin que se supere una cota de seguridad que ellos mismos han establecido y que muchos nos tememos que primero la pongan en 20 después la pongan en 30 después la pongan en 50 y por desgracia siempre encontrarán algún algún científico y algunas veces universitarios que le y en eso que les diga que sí que se puede modificar esas condiciones y que no pasa nada me gustaría apuntar una cosa que acaba una cosa con respecto a que acaba de decir Isidoro que es muy importante yo creo que la junta es el único animal que tropieza dos veces con la misma mina y hay que dejar muy clara una cosa que acaba de comentar Isidoro no hay minería verde ni minería ecológica ni minería ambiental la minería de este tipo es una minería de altísimo riesgo que necesita agua y que no se puede hacer en la cabecera de un río que alimenta el mayor espacio protegido más importante de Europa y no solamente ese espacio sino la desembocadura del Guadalquivir con todo lo que implica pesca recursos turísticos etcétera este proyecto no se puede llevar a cabo es hora de terminar con esta falacia y es hora igual que estamos pidiendo para el carbón y para otros tipos de energías y de industrias actividades contaminantes de hacer una transición ecológica la junta tendrá que buscar alternativas para la comarca pero otras alternativas este proyecto es absolutamente inviable y no existe la minería ecológica ni la minería verde es una falacia y es que hay que recordarlo porque durante años se nos ha sentado marear con ese tipo de mensajes una pregunta hablando de el corredor verde que se proclama como un gran corredor ecológico no sé si la figura de protección que tiene que se ha protegido y el hecho de que acabe la mina también tiene que funcionar con un corredor ecológico una especie de etiqueta turístico ambiental digamos no sé qué opinión tenéis y si esa conectividad es puramente propagandística bueno yo creo que es lo que he dicho antes creo que se hizo el proyecto de restauración del corredor verde fue un proyecto en gran medida modélico se hizo un trabajo por primera vez con participación de expertos científicos con participación de toda la sociedad y ahora se hizo un trabajo modélico es verdad que esa conectividad termina ahí y que la conectividad hay que continuar trabajando para ampliarla sabes que hace muy poco hemos presentado justo un trabajo sobre conectividad y precisamente uno de los puntos que destacamos donde hay que seguir trabajando para garantizarla es en ese punto entonces como decía Sun antes al terminar hay muchas cosas que no están terminadas hay que seguir trabajando que una vez que se apagaron los focos que se apagó el impacto de la opinión pública desaparecieron los fondos desapareció el interés político y es una cosa en la que tenemos que seguir empujando para que se produzca Sí, sí en todo caso sí insistir en que hemos llegado hasta aquí porque realmente la ley deja bastantes líneas donde bueno la concesión es posible bueno administrar porque como decíamos necesitamos esa esa nueva ley y cuando decía cómo vamos a abordar esto cómo se va a convencer a la Junta pues sí me gustaría decir aunque creo que ya lo ha comentado Juan Carlos debería prevalecer después del desastre de Alcoya en el principio de precaución para que esto no volviera a ocurrir pero además estamos hablando de que no solamente hay un riesgo ambiental hay un riesgo social y hay un riesgo económico y podemos echar las cuentas pues ¿tenéis evaluado los riesgos que conllevaría la altura de la empresa de Río Lito en todo el cauce de Río Lito? pues realmente esa evaluación no la tenemos de manera precisa por lo menos digo como G5 igual la rotura de la o sea la propia mina de Río Tinto cuando se reabre en el proyecto presenta no cuando se reabre a posteriori se lo tenían que haber pedido antes presenta una simulación numérica de lo que podría suponer las roturas de las de las presas de cobre y de aguzadera que son las dos fundamentales que hay ahí hay otra más pero esa está colmatada directamente y hay unos dibujos hechos por la propia empresa de cómo iría subiendo el nivel a lo largo de toda la cuenca de Lodiel afectaría directamente y subiría el nivel en la condición más desfavorable con marea alta y eso de seis metros en Giroleón afectaría directamente a zonas de Huelva Capital las inundaría directamente zonas de Huelva Capital y bueno como está el en fin al llegar allí al final las marismas de Odiel al girar puede perfectamente llegar a las costas de Doñana puede llegar a las costas de Doñana esa es una simulación además hecha por la propia empresa o sea que imaginaros la realidad evaluado económicamente no está evidentemente pero ese riesgo está ahí vamos está toda hecha toda la la simulación numérica ¿no? por eso se le puso las condiciones de espesar los lodos para que no hubiera en fin para que no haya ese riesgo de derrame y ese riesgo de rotura condiciones que está incumpliendo desde hace dos años y que la propia administración lo sabe como se ha dicho aquí antes se paralizó y duró en este caso la paralización duró 15 días nada más probablemente porque no hubo focos mediáticos en aquel momento fue hace dos años fue en abril de 2016 y en 15 días pues la dirección la misma directora general que está investigada por la adjudicación irregular de la mina de los frailes fue la que decidió que no cumpliera esa pero hasta tal punto que no está espesando los lodos pero porque no tiene la planta de espesado es que no la ha construido siquiera es que le dejaron abrir la mina sin una condición indispensable que era construir una planta de espesado de lodo no la tiene en esta santo en acción es administrativa hay denuncias administrativas hay una sentencia que ha llegado hace muy poco por una denuncia menor de unas balsas que construyó también ilegalmente acaba de llegar una sentencia firme es una sentencia solo de una multa de 15.000 euros no estamos hablando de las grandes balsas sino además de unas balsas pero sobre una irregularidad que cometió en febrero de 2015 cuando la mina se abrió a final de enero de 2015 o sea que así ha empezado y de esto ahí está tramitándose la modificación del sistema de lodos y eso se está tramitando pero en dos años no lo han resuelto entonces nosotros lo que queremos es que como mínimo se deje tal como está o que incluso se aumenten las garantías desde luego no es lógico que no se cumpla la condición de que se expresen los lodos cuando sabemos que todo el problema o uno de los grandes problemas en el narcollo hace 20 años fue los lodos el que eran muy líquidos el que tenían y en Río Tinto ahí con esto acabo una cuestión exactamente igual que pasó en el narcollo hace 20 años y es que durante los años 90 en ambas cortas se vertieron también ilegalmente muchos residuos químicos procedentes del polo químico de Huelva durante los años 90 en tráfico ilegal de residuos hubo en la corta del narcollo y se vio cuando volcó la presa del narcollo se veía que había esos residuos en Río Tinto también los hay porque se depositaron en los años 90 y están ahí todavía hay que tener en cuenta que las balsas de Río Tinto eso que se ha enseñado ahí es la situación actual pero esas balsas desde el 2001 ya están muy llenas de lodo lo que pasa es que han estado paradas y ahora se han vuelto a reabrir las mismas llenas ya con los residuos mineros y con los residuos químicos ilegales que vinieron del polo químico de Huelva durante la década de los 90 un par de semanas un par de semanas de este mes de abril los enlaces que tenéis en el comunicado vienen están todos estos recursos que se han ido proyectando los tenéis ahí es difícil cuantificar es difícil cuantificar cuánto cuánto hay exactamente ahora mismo en las balsas desde luego mucho más que los que habían al narcollo muchísimo más muchísimo más si no hay más preguntas damos por cerrado el acto ¿hay alguna pregunta más? pues